muy buenas a todos como habéis visto en la miniatura y en el título hoy os vamos a hacer un repaso de cómo está yendo la cría de los exóticos bueno pues primero de todo tenemos aquí los diamantes de ghoul como veis están así un poquito hinchaditos pero no es por nada están los dos bien es que ya empieza a hacer frío como veis ya estamos aquí en manga larga porque si no te congelas y bueno pues aquí tenemos el nido de momento no han puesto ni un huevo pero lo están montando así que no veis con mucha cosa a ver si lo veis ahora mejor ahí se ve mejor veis está el nido bastante montado cada día lo van moviendo vale esto van pues lo van cambiando cuando quieren pero de momento pues van montándolo y de momento no han puesto huevos vamos a esperar un poquito pero como venga el frío mucho frío pues ahora hay que sacarlo porque si no será muy difícil para ellos criar y ahora pasamos pues a los mandarines que estos ya sí que sí que ya están haciendo bastante miedo preguntaréis por qué hay un nido de canarios porque hay criadores de mandarines que lo que usan también es nido de canarios y porque hay mandarines que también les gusta el nido de canarios vale pero yo les puse los dos vale primero de todo no querían hacer en este nido no querían no hicieron nada nada empezaron a poner yo les puse un poquito a ver no no se metía ni nada les metí ese de canarios y entonces empezaron a hacerlo ahí en el de canarios digo bueno mira qué bien y ahora están haciendo de canarios perfecto pero voy y hoy voy a mirar y digo uy lo están deshaciendo qué raro entonces veo si os fijáis salir un poquito de pelos por aquí no sé si se aprecia pero aquí y aquí hay otro y unos cuantos pelos saliendo que raro lo abro y mira que me encuentro está hecho el nido hecho en menos un día lo han acabado entero a ver ahí lo veis mejor veis está muy lleno y todo no sé cómo entran pero lo tienen muy lleno ahora están saca se ve que están sacando un poquito porque se han metido demasiado y está llenísimo el nido ya lo tienen casi hecho así que dentro de poco tendremos huevos de mandarines y ya os iré informando tendréis un nuevo vídeo cuando hayan huevos tendréis un vídeo cuando pongan huevos yo os publicaré un vídeo instantáneamente y podréis ver los huevos y os iré os iré diciendo cómo va todo así que bueno pues es así como está yendo la cría de momento no 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 ha avanzado nada no bueno han hecho nido pero no han puesto huevos pero bueno así que ya os iré informando cómo va más y hasta la próxima adiós y